Las artes escénicas involucran a artistas interactuando entre ellos mismos. Y de todas las disciplinas, quizá la interacción más cercana la veremos entre los bailarines, pues el medio de comunicación es el cuerpo y el objetivo es transmitir mediante la expresión corporal. Cuando se baila solo, la fuerza de gravedad y la fuerza del piso son las únicas fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Pero, cuando en el escenario vemos a dos individuos interactuar, se añade otro papel al juego. Así como un bailarín puede saltar, girar o estar en balance por su propia cuenta, lo puede hacer en el trabajo de PADD. Obviamente se aumentan algunos requerimientos. Los movimientos y las interacciones entre estos dos bailarines son controladas por dos mentes diferentes. Ya que ambos bailarines van a experimentar fuerzas que no están completamente bajo su control y que no son predecibles, se requerirá de mucho entrenamiento, técnica y conciencia corporal para poder ejecutar estos elementos en pareja. Hablemos de fuerzas internas y externas y cómo afectan el movimiento del cuerpo. Sabemos que las fuerzas producen movimiento y una persona puede mover partes de su cuerpo de manera individual, la cabeza, los brazos, sin necesidad de que una fuerza externa actúe sobre su cuerpo. Esto ocurre gracias a las fuerzas que se originan dentro del cuerpo, o sea fuerzas internas que vienen del sistema musculoesquelético. Pero un cambio en el estado de movimiento del cuerpo entero requiere de una fuerza que actúe desde el exterior, y aquí es donde entra el papel de la pareja o partner. Una pareja podría ejercer una fuerza vertical que producirá elevación, una fuerza horizontal que cambiará el estado del movimiento linear del bailarín, o una fuerza de empuje y tracción que producirá rotaciones. Estas fuerzas también pueden ir en conjunto. Para ejercer estas fuerzas de manera adecuada, se requiere coordinación propia de cada bailarín y sincronización como dueto. Si lo logran, tendrán ventajas estéticas y biomecánicas. Veamos un ejemplo. En una cargada al hombro sincronizada, el salto de la bailarina y la fuerza de elevación del hombre ocurren de una manera que permiten que ella caiga sentada en su hombro. Si la bailarina es elevada en un trayecto vertical alineado con el cuerpo del bailarín, las fuerzas juegan a favor del hombre y tendrán más control con menos esfuerzo. En cambio, si la elevación se hace por delante de su eje, él deberá aplicar más fuerza y será más vulnerable a una lesión. Si sobreponemos ambas tomas, podemos ver como la espalda lumbar se arquea de más cuando el bailarín está fuera de su eje. Dentro de los giros en pareja, podemos encontrar promenadas, piruetas, e incluso giros en el aire. En las piruetas con partner, el hombre se encuentra detrás de la mujer y puede ayudar a proveer el torque inicial del giro si se van a realizar numerosas piruetas o puede permitir que la bailarina genere su propio torque y solamente mantenerla en eje. Cuando ella está en buen eje, siempre es mucho más fácil para él. La piruetina ya nada más dejas tus manos y el giro termina con el impulso que trae ella de su pirueta. A menos que vayan a hacer mucho más piruetas, entonces si hay que entrar a empujar, a dar impulso, siempre de la cadera. Porque al impulsarla de la cintura o arriba de los huesos de la cadera, si ella no está muy firme de su torso, es más fácil sacarla de eje. El hombre provee el torque reverso para parar el giro en la orientación y el momento musical adecuado. Ok, ahí está bien. Si se dan cuenta, ahí sus manos están en los huesos de la cadera de la bailarina, que normalmente hay quien la toma. Puedes subir un poquito tus manos, Juan, a su cintura. Eso hace ir un poco inestable si a partir de aquí queremos hacer un promenad. Es más fácil cuando la toman de los huesos de la cadera porque tienes control de su pierna de apoyo y de su eje. ¿Pero por qué la toma es de la cadera? Empecemos hablando de la pelvis. La pelvis es un conjunto de varios huesos, no es solo uno. De cada lado tenemos el ilion, el ischion y el pubis, que se unen en la parte posterior gracias al sacro y en la parte anterior mediante la sínfisis púbica. Por la parte superior encontramos la columna lumbar, que tiene bastante movimiento. Y por la parte inferior encontramos la articulación coxofemoral o de la cadera, que es también bastante móvil. Entonces, la pelvis, que está delimitada por las dos espinas ciliacas anterosuperiores y las dos espinas ciliacas pósterosuperiores, va a formar un segmento rígido entre estos dos segmentos móviles. Esta es la razón anatómica por la que hay mayor control y asistencia en el movimiento de la bailarina si se hace la toma desde las espinas ciliacas. Un promenad es un giro lento y controlado alrededor de un eje vertical y sobre una pierna de soporte. Involucra que el hombre camine alrededor de la mujer para que la orientación entre ellos mismos permanezca constante. La posición de los bailarines puede cambiar, pero por lo regular la transmisión de las fuerzas entre los dos cuerpos sucede mediante el agarre, ya sea con una mano o con dos manos. Aquí es necesario que los brazos de ambos sean lo suficientemente fuertes para poder hacer la transmisión de fuerzas de manera que el cuerpo entero rote. En el promenad a una mano, el hombre debe mantener una distancia adecuada durante todo el trayecto para que la mujer se mantenga como el eje mientras él describe el radio del círculo a su alrededor. Esta es la toma ideal cuando vas a hacer un promenad, digamos, clásico. Esto digamos que es lo básico para que ella y él puedan mantener el eje durante el promenad, puedan mantener la distancia entre sus brazos y entre sus piernas mientras dan. Claro, y que esos dos dedos que ponen a veces funcionan, ¿no? No todo el mundo los pone así. Sí, no todo el mundo le acomoda, pero sí es como que también se da esta habilidad a la muñeca de ella. O sea, en algún momento hay algún movimiento raro. En un elemento de balance en PADD, por ejemplo, ir de arabesque a ponché, ya que el tronco y la pierna se están moviendo y por lo tanto el centro de gravedad se está modificando constantemente, el trabajo del hombre es mantener dentro del eje a la bailarina, haciendo pequeños ajustes desde la toma de su cadera. Vamos a ver la importancia del rango de movimiento del tobillo en las bailarinas y por qué es un requerimiento que sea mayor a los parámetros normales. Al tener mayor rango, puedes mantener este tipo de posiciones. Incluso si se saliera de eje, podría permanecer sobre la punta. Cualquier otra chica que no tuviera tanto empeine, tanta flexibilidad, al momento de que la echa para atrás ya se hubiera bajado de la punta. Ajá, eso que sucede ahorita. Para que el bailarín pueda ejercer una fuerza vertical que mantenga a la bailarina alineada con él, debe tener suficiente rango de movimiento en los hombros para evitar compensaciones con la espalda baja. Una curva en hiperextensión de las lumbares, al mismo tiempo que soportamos un peso extra, podría derivar en una lesión. El bailarín debe tener suficiente fuerza para elevar a su pareja, pues en esta cargada ella no le provee ningún impulso, ya que parte de una posición estática, a diferencia de algunas cargadas en las que la chica se impulsa mediante un salto. Un ejemplo de una cargada más compleja es esta cargada en cambré, donde las piernas están en direcciones opuestas. Aquí la mujer se impulsa mediante un salto y al mismo tiempo hace el cambré. El hombre, que está detrás de ella, la eleva de manera vertical con sus manos en la parte posterior de la espalda baja. Esta inversión en la posición se logra en menos de 2 segundos. Además de la agilidad para llegar a esta posición, es muy importante la flexibilidad de la bailarina, ya que al llegar a los casi 180 grados de apertura, las fuerzas se transmiten sobre el mismo eje vertical que está muy cercano a su punto de apoyo. Si la bailarina no tuviera esta flexibilidad y las piernas estuvieran en un ángulo más cerrado, requeriría de mucha fuerza realizar esta cargada y sería muy inestable. El valor de analizar aspectos biomecánicos en la danza debe ganar importancia. Los maestros, los bailarines y el personal de salud tenemos que reconocer la relevancia de dominar la hematomía y entender el movimiento para permitir a los bailarines usar sus cuerpos de una manera más efectiva y segura. Gobierno de México Los maestros Gracias por ver el video.